Armenia rompe las relaciones diplomáticas con Hungría. La causa ha sido la extradición de un ciudadano azerbaiyano a su país condenado en Budapest por el asesinato de un teniente armenio en territorio húngaro. Decenas de personas mostraban ayer su descontento ante el consulado húngaro en Ereban, la capital de Armenia. La víctima, un teniente armenio, murió a hachazos en 2004 a manos de un oficial azerbaiyano que asistía al mismo curso de inglés en Budapest en el marco de un programa de la OTAN. El asesino fue sentenciado a cadena perpetua en 2006. Tras su extradición a su país ha sido indultado por el presidente azerbaiyano. El presidente armenio ha señalado que ni él ni su pueblo pueden aceptarlo. El pueblo armenio no lo perdonará, ha dicho. Incluso el presidente estadounidense ha mostrado su preocupación por esta escalada de tensión en la región. Las disputas entre Armenia y Azerbaiyán se remontan a los tiempos de la Unión Soviética cuando Armenia ocupó el enclave azerbaiyano de Karabakh, lo que los enfrentó en una cruenta guerra.